Un buzón en mal estado pudo causar una tragedia. Observe con atención estas imágenes. Una camioneta se estaciona frente a un condominio y del lado del copiloto baja una mujer de 70 años de edad. Totalmente despreocupada y sin prestar mayor atención al buzón que estaba a solo centímetro suyo, pisa la tapa metálica y cae estrepitosamente. Rápidamente sus acompañantes corren hacia ella para socorrerla, tarea difícil por la profundidad del buzón. De inmediato el conserje del edificio también acude para ayudar a la mujer que se encontraba en shock. Sí, salí a auxiliar a la señora porque me percató que la señora se cayó en el buzón adentro, y entonces tenía que venir con mi compañero a sacar la tapa para auxiliar a la señora, para retirarle del lugar, porque la señora con la desesperación se iba a desmayar porque ya se le había bajado la presión. Rescatar a la adulta mayor no fue tarea fácil. Entre tres personas tuvieron que hacer diferentes maniobras para retirar a la mujer del buzón y tras algunos minutos de gran tensión, finalmente lo lograron. Todo sucedió este último sábado en la cuadra 2 del malecón Cisneros, en el distrito de Miraflores. Horas después, la tapa fue soldada por personal de Telefónica del Perú, aunque los testigos del accidente mencionaron que no tenían la intención de hacerlo y tuvieron que exigir que se deje la tapa asegurada. Los vecinos de la zona se mostraron preocupados, pues consideran que este tipo de accidentes pueden repetirse con otros buzones. No, en verdad es bastante preocupante, porque en verdad pueden causar un grave accidente y la verdad es que ese tipo de cosas no deberían suceder, la verdad, ¿no? O sea, cualquiera... O sea, yo tengo una hija pequeña, o sea, la verdad es que estoy horrorizado de que un día, por ejemplo, mi hija pueda pisar un buzón y se caiga adentro de la forma, porque, o sea, sí me acerqué cuando sacaron a la señora a ver el fondo de esto y era hondo. De igual manera, exigieron a la municipalidad de Miraflores que realicen una debida fiscalización sobre estos problemas. Falta muchas cosas, pues, en realidad, pues, ¿no? Porque, o sea, se nota la falta de preocupación de la municipalidad. Pues, o sea, la verdad que en los últimos cuatro años, Miraflores, o sea, muestra un descuido total sobre muchas cosas. Solicitamos la versión de la empresa telefónica del Perú sobre los hechos, pero hasta el cierre de este informe no obtuvimos respuesta oficial. Bueno, ya hay respuesta oficial de la empresa telefónica. En un comunicado señala que lamentan el accidente ocurrido con la señora. Tan pronto supimos del hecho, entablamos contacto con la familia para brindarles asistencia y coordinar la cobertura de los gastos médicos. Lo más importante para nosotros es saber que la señora se encuentra bien y seguiremos pendientes de su evolución. Y lo último es importante, porque en paralelo dice lo siguiente, venimos investigando las causas de lo ocurrido con el buzón y a través de nuestro equipo de infraestructura hemos realizado las labores necesarias para garantizar la seguridad de los transeúntes en la zona. Hay un número de asistencia. Cualquier vecino que registre alguna incidencia, ¿no? Algún buzón en mal estado, alguna estructura de la que se haga cargo telefónica, es importante reportarla, ¿no?, sobre todo después de este accidente. 6.50 de la mañana, vamos a continuar con más información.